La vida está llena de momentos, algunos inolvidables, como la vez que recibiste un hermoso ramo de flores de esa persona especial, o esas vacaciones junto a tus inseparables amigas. Otros son más simples, pero igual de trascendentes, como cuando compras un televisor y te das cuenta que la tecnología ha avanzado, y mucho. Ese momento es el que puedes vivir ahora. Llega a Bolivia, TCL, la línea de televisores de alta calidad líder en el mundo que te va a sorprender con imágenes más reales. TCL, the creative life.